El expresidente municipal de Melchor Ocampo, Roberto Castillo, denunció la intromisión de funcionarios de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, CEPLADER, el Servicio Estatal de Empleo y la Junta Estatal de Caminos en el proceso electoral. El expresidente, de Extracción Priista, denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, a Héctor Ávila y Alicia Barreira, coordinadores regionales de la CEPLADER y del Servicio Estatal de Empleo, respectivamente, por la entrega de despensas y ropa usada a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Con fotografías, video y el acta del juez comunitario como prueba, se interpuso la queja en contra de los funcionarios estatales. La denuncia también se interpuso en contra de José María González Nava y Cliserio del Real Hernández, titulares de ambas dependencias. NTR Televisión